México registra 45 casos de menores afectados por clonazepam. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, detalló que hasta ahora han registrado 45 casos de menores que consumen clonazepam por un reto que se ha hecho viral en TikTok. Gatell detalló que estos casos han ocurrido en 18 estados de la República Mexicana, la mayoría en los domicilios de los jóvenes. Finalmente, advirtió que si un menor consumió clonazepam sin prescripción médica, se debe llevar inmediatamente al servicio de urgencias más cercano, ya que puede generar somnolencia, falta de coordinación, debilidad muscular y en algunos casos dejar de respirar.